Antes de comenzar el noticiero, nos está esperando para charlar un poquito una yacuchense que en estos momentos, hace un par de años, de eso profundizaremos después, está viviendo en Córdoba, más puntualmente, en un hermosísimo lugar, una costanera hermosa, después vamos a hablar de eso, que se llama Ni Más Ni Mero que Alma Fuerte. Así que primero, mientras los saludamos, probamos el contacto, a ver si nos escucha, lo escuchamos, todo lo demás. Se escucha la guitarra. Se escucha la guitarra, así que algo nosotros ya tenemos. Hablamos de Rafael Rodríguez, Rafa, muy conocido aquí en Ayacucho. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por esperarnos y por venir a charlar con nosotros. Hola, buenas noches, Sergio. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Hola, buenas noches, Rafa. Acá te habla Graciela también. Vos no me ves, pero aquí estoy. Y bueno, con mucha expectativa, porque hace muchísimo tiempo que no sabemos, ¿no? ¿Por dónde andás? Hola, Graciela, ¿cómo estás? Sí, entiendo que hará mucho, sí, porque hace dos años que estoy acá en Alma Fuerte, provincia de Córdoba, y anteriormente viví la mayor parte de mi primera juventud y segunda juventud en Tandil. Así que en Ayacucho, poco y nada desde hace ya varios años. Claro. Pero vos, después de terminar la secundaria, ya fuiste para el lado de Tandil, entonces. Claro, estuve en Tandil cuatro años, después viví en La Plata un tiempo. Estuve en Ayacucho un tiempito ahí, entre el 2005 y 2008, pero fue un breve paso para retomar la vida universitaria que habíamos dejado colgada, hasta que nos recibimos, nos mantuvimos en Tandil. Ajá, bien. ¿Cómo fue que te fuiste hace dos años, decías, a Alma Fuerte a vivir? No sé si esto tiene que ver con un proyecto individual, personal, o con un proyecto de familia, ¿cómo es eso? Un proyecto de familia, sí, mi compañera es nacida acá en Alma Fuerte, y estudió en Córdoba, luego se fue a vivir a Tandil, y yo la conocí estando en Tandil. Vivimos allá en Tandil varios años, y en el 2000, siempre con la perspectiva de que cuando surgiese alguna posibilidad laboral, íbamos a recalar acá. Y eso se empezó a dar, esperamos que madure, y nos trasladamos, ni lo dudamos en venirnos en su momento, y luego, bueno, fueron las cosas dándose y nos terminamos quedando. Bien. Te pregunto, ya para no preguntarlo más adelante, ¿qué familia te quedó, Rafa, vos por Ayacucho? ¿Qué familia de núcleo, digo? ¿Núcleo duro? Ninguna, porque mi viejo, yo no tengo hermanos, y mi vieja falleció hace muchos años, en el 2005. Este viejo en esa etapa estuvo con nosotros, se fue a vivir a Tandil con nosotros, y ahora vino para acá, para Córdoba con nosotros. Entonces, en Ayacucho, obviamente, están todos los hermanos de mi viejo, la hermana de mi vieja, todos mis primos, todas mis primas, la rama de los Volantín, los López, y la rama de los Rodríguez, y bueno, toda esa gente sigue, está toda ahí. Claro, sí, sí, y los tratamos también, digo. Pero claro, porque habíamos, yo personalmente, bueno, yo sos un poquito más, ¿qué sos? ¿83 vos? ¿84? Sí, exactamente, yo soy 83. Claro, en categoría 83, yo soy 82, sabía que era un poco más chico que yo, y vivimos dos, tres cuadras, como no se puede vivir muy lejos en Ayacucho. Y no ubicaba ahora nadie por ahí de la gente, de tu gente, digamos, por eso. Así que están todos allá, están, los dos. Estamos acá, firme, sí, sí. Mi viejo vive acá, en un departamento, a unas seis cuadras de mi casa, y así que, bien, el nuevo núcleo está conformado acá. Claro, muy cantor, recuerdo, no sé si Graciela vos lo recordás, muy cantor, bueno, comisionista. Exactamente. Y vos siempre, ¿a dónde fuiste? Acá en Ayacucho, en Tandil, ahora en Córdoba, ¿siempre te acompañó la música? ¿Siempre tuviste proyectos musicales? Sí, siempre, siempre. Nunca fue la música una profesión, digamos, ¿no? Para mí. Sí, siempre fue un, digamos, un hobby o un pasatiempo, pero si se quiere, he tomado con cierta seriedad en el aprendizaje, en el intento de hacer algo propio. En general, ya hace muchos años que cuando tengo presentaciones o hago cosas, las hago con canciones de mi autoría. Estando en Tandil, pasaba un poco eso, en un momento conformé una banda y hacíamos canciones que eran de mi autoría. Entonces, todo rondaba por ahí. Pero nunca fue, digamos, la lanza. Lo laboral siempre pasó por otro lado, digamos. Claro. ¿Qué es ahora? Te vamos a pedir un tema en instante, nada más. Pero, bueno, ahora está un poquito tironeando la conexión, así que, mientras tanto, charlamos un poquito. ¿Qué es al más fuerte, digamos? Yo he pasado varias veces, he parado alguna vez a comer y algo. Me acuerdo de una costanera hermosa ahí en uno de los diques, una vista preciosa, un paseo como muy largo. ¿Qué es ahora, digamos, al más fuerte? Bueno, sigue siendo un pueblo. Es un pueblo algo más chico que Ayacucho. Tendrá unos 15.000 habitantes, más o menos. Y, bueno, tiene eso que vos decís, el lago, que es el lago Piedras Moras, que viene a ser el último dique que tiene la sucesión de embalses del río Tercero, digamos. El primer embalse está arriba, en el Cerro Pelado. Un poquito más abajo está el famoso, en donde está la central nuclear, digamos, el embalse más grande. Ahí está la ciudad de embalse. Un poquito más abajo hay un dique de contención, muy chico, conocido como la Tercera Usina. Y este es el último, el lago Piedras Moras. A partir de acá ya sigue camino el río Tercero hacia la ciudad del río Tercero, Villa María, y desemboca en el río Carcarañá, digamos. O sea, luego se llama río Carcarañá, cuando llega a la provincia de Santa Fe. Tiene ese paisaje hermoso, tiene gente muy de pueblo. Por ahí una dinámica un poco más vertiginosa por el lugar geográfico en el que está, digamos. Estamos a 100 kilómetros al sur de Córdoba y a 100 kilómetros al norte del río Cuarto. Entonces está la autovía, hay mucho tráfico, mucha mercancía, mucho colectivo de pasajeros que va para la Patagonia, para Chile, mucho camión de Brasil. En ese sentido mucho movimiento, en ese sentido distinto por ahí a aquella zona que tiene menos de ese tipo de tráfico. Pero como pueblo sigue siendo las mismas características que el nuestro, digamos. Claro, es precioso. Me acuerdo de unos badenes, la primera vez pasé por unos badenes ahí en la costanera. Yo digo, ¿qué bolaceros para hacer badenes? Como buen cordobés, el que lo ha hecho. Claro, el otro día pasé lloviendo y entendí por qué tenían que ser así. Está bravo para empezar a cantar, tener una conexión. A media cuadra de la ruta, de la ruta vieja en realidad, y ahí están los profundos badenes que permiten que el agua se vaya cuando llueve, si no la tendría que al lado de mi casa. Sí, claro. Ahí se estabilizó un poquito la conexión. ¿Podemos cantar algo y seguir charlando en un minutito? Sí. Dale. ¿Se escucha bien la guitarra? Sí, vamos. Vamos bien. Hay alguna intermitencia en la conexión, pero sigamos, ¿no? Ok. Bueno, voy a cantar un candombito, un candombe que se llama Mi Tranco y que remite un poco a cierto paisaje que ustedes conocen bien. Así que... Me lleva a mi tranco con el mismo afán Por las calles y avenidas Lo negro y lo blanco del candombbe va Repicando en mis heridas A veces se aclara A veces se aclara A veces se tizna Punto de partida A veces se tizna A veces se aclara Punto de llegada Me lleva en paisajes de granito azul Por sueños arroquinados Todos tus parajes Ferrocarril azul Lo tienen enamorado Barriando en subidas Uniendo embajadas Juntos de llegada Barriando embajadas Uniendo en subidas Fue un hecho midi Juntos de partida Juntos de partida Juntos de partida Juntos de partida Mánese, barriando en el canal De paso ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos junto a Rafa Rodríguez, Rafael Rodríguez está, como bien dice la gráfica, una yacuchense que desde hace un par de años está viviendo en Almafuerte, ha formado su familia es hijo de Raúl Rodríguez, nos ha contado también que está por allá está cantando con nosotros en esta peña de viernes lo estamos dejando respirar, tomar un pasito de agua para seguir charlando y yo tengo mensajes, si quieren mientras le transmitimos no sé si ahí justo se cortó, si nos va a escuchar Rafael pero lo recuerdan muchos amigos por acá Juan Pablo Bastarrechea le manda muchos saludos a Rafael que eran compañeros de la escuela y tiene los mejores recuerdos también dice hola, buenas, abrazo gigante y campero para el Rafa, dice, de Ubaldo así que también cumplimos con ese mensaje y también dicen por aquí me alegro de ver a Rafael tanto tiempo, soy Delia Loray así que varios mensajes por acá, recordándote Rafa bueno, muchas gracias a los tres también recuerdo a los tres y también tengo gratos recuerdos bien, ahí veíamos un poco en el muro de tu Facebook obviamente tiene redes sociales y ahí comparte también alguna cosita y ahora le vamos a preguntar más veíamos también que hay, como una especie de no sé si qué es, un centro cultural, un pub, algo de eso que está como muy presente, qué es lo que tienen por ahí ¿De Alma Fuerte? Sí, o fue casualidad que lo vi en varios lugares hay una esquina muy colorida y... Ah, no, eso es en Tandil Ah, es de Tandil, yo te lo encontré mucho y estaba relacionado con la música y todo y yo digo, ¿qué de acá que es? Tengo obviamente en relación a las redes sociales justamente todavía mucho anclaje allá porque hace muy poquito tiempo que me vine y ese es un proyecto de un amigo que se llama Rodríguez justamente Manuel Rodríguez, el Pumita alias del Pumita que tiene un proyecto cultural muy interesante que se llama La Esquina de la Quimera que va a ser, sí, o es ya, no sé si ya inauguró una especie de centro cultural de lugar de música de fonda, digamos que conociéndolo a él y conociendo a la gente que siempre le rodea no creo que falle va a ser un lugar muy hermoso lleno de bohemia y de cosas lindas así que cualquiera que vaya a Tandil cuando todo nos lo permita que se acerque ahí Claro, yo lo veía tan relacionado y había pispiado que tenía algo que ver ¿y qué haces? ¿dónde haces? ¿qué lugar tiene por ahí al más fuerte para expresarse? ¿qué escenarios se encuentran? ¿qué espacios? Bueno, muchos y diversos dependiendo también la época del año también lo primero que hay que aclarar es que acá ¿viste? todo funciona como como muy interconectado entre sí ¿no? a diferencia por ahí de lo que sucede en Ayacucho no solo en Ayacucho sino en la región en la región de la provincia de Buenos Aires son otras las distancias que hay acá por ejemplo nosotros estamos en el departamento de Tercero Arriba ¿no? que para que se den una idea es más chico que el departamento de Tandil que el partido de Tandil o sea que mucho más chico que el de Ayacucho y dentro de eso está Río Tercero a 10 kilómetros de mi casa digamos pero yo vivo en Almafuerte y al mismo tiempo como Almafuerte debe haber no menos de 8 o 10 pueblos de 15.000 14.000 8.000 10.000 habitantes ¿no? entonces la dinámica es distinta porque en poquito tiempo estás en cualquier lado y una oferta cultural que funciona en Tancacha en Los Cóndores en Hernando en cualquiera de los lugares alrededor o Santa Rosa de la Muchita para la zona de la Sierra se está ahí al toque digamos ¿no? por ejemplo yo he tocado en lugares en Las Bajadas que es una población yendo para Cuba he tocado en Los Cóndores en Río Tercero que está al lado acá en el más fuerte siempre con propuestas parecidas ¿no? en lugares similares a este que hablábamos de Manuel en Tandil también está bueno ahora por ejemplo en un par de semanas se abre una linda chance en el teatro de acá hay un teatro que pertenece a la cooperativa un teatro parecido a nuestra sala aguda del carril muy parecida que es el cine ideal cooperativo y ahí desde el canal de la cooperativa desde el cine y desde una productora se está generando un espacio para que artistas que desde acá del pago se puedan expresar vía streaming con un buen sonido con un buen equipo de video y como darle también un poco de apertura al teatro que está cerrado desde hace mucho tiempo obviamente y entonces de esa manera dan una mano y generan ya han habido seis o siete y dentro de un par de semanas me va a tocar a mí así que va a estar bueno eso porque una hora de concierto con una charla con un periodista local que también es muy interesante porque está dedicado a la música exclusivamente Javier Bruyce posibilidad de expresarse para mucha gente y ahí vas a tener tu streaming más o menos lo podemos ver o va por otro lado se va a poder ver sí se va a poder ver porque la cooperativa por su canal de YouTube oficial lo transmite lo transmite por Facebook Live también por Instagram también así que cuando llegue el momento ya les avisaré te digo que mientras estamos charlando con vos vemos al aire las imágenes del teatro donde va a ser todo eso alguna cosita vamos ilustrando vos me ves a mí siempre nada más pero vamos al aire ilustrando y mostrando un poquito todo eso ¿tenés fecha ya para esa presentación? la tenía y me la olvidé pero la voy a la voy a te vamos a creer verde de acá sí porque me la cambiaron una vez y ahora me olvidé como es pero ya voy a recordar y les voy a avisar bien tengo unos mensajes que acá los tengo yo en el privado bueno parte de tu familia y de tus conocidos también obviamente que están felices de verte bueno Celestina de toda la familia que lindo verlo escucharlo gracias acá al canal por permitirnos ver a mi primo dice por acá la familia el chino Goni dice si están en vivo si estamos en vivo chino el chino te mandó un abrazo muy pero muy grande te quiere mucho dice por acá también así que bueno hay algún gran cantor y gran guitarrero lo vengo siguiendo lo vengo siguiendo permanentemente y hoy voy viendo lo que hacen me parece un fenómeno no solo ver sino el otro día vi un video de él con Esteban con quien más estaba el gollito el gollito de Simone el modesto nada una gente muy linda hicieron algo hermoso siguen haciendo cosas lindas como siempre las han hecho Rafael vos como te agarró la cuarentena estás escribiendo inspirado más tranqui en cuanto a la música con un freno o te sirvió para pasar estos días son punteos y se van abriendo caminos personales en el día a día no cambió en la cuarentena todos los días y recién hace dos semanas que estoy haciendo home office digamos hasta ese momento estaba yendo y viniendo y mi compañero trabaja en el hospital o sea que también tenía la misma dinámica de manera que no fue un espacio tan aliviado un momento tan aliviado pero bueno es cierto que salen nuevas ideas porque siempre porque estos momentos son para hacerse preguntas digamos te vamos a hacer una pregunta nosotros ahora porque se cortó la primera parte escuchamos lo del trabajo de tu compañera en el hospital y que vos ibas y veníamos y venías no sabemos a dónde ibas y venías se cortó justito a río tercero a río tercero yo trabajo ahora sabemos entonces bueno nada eso decía que hasta recién hace dos semanas yo iba a trabajar normalmente y ahora hago home office recién desde hace dos semanas porque digamos la magnitud de los brotes empezó a dar en esta región hace poquito tiempo relativamente y entonces al principio como todo el mundo hicimos cuarentena estricta después se flexibilizó y ahora estamos de nuevo en casa y estoy trabajando acá pero entonces bueno igual se dieron espacios para la para la inspiración para que salgan nuevas cosas ahora esta semana por ejemplo tuve un par de cruces con un guitarrista de Tandil que se llama Alexander Echandía Carvajal un guitarrista excelente me invitó en realidad él es de Lovería y vive en Tandil hace mucho tiempo es profe es profe ahí en el pad y nada nos cruzamos porque él tenía melodías cosas hechas para ponerles letras y me las mandó y yo tenía letras que no tenía música y se las mandé así que va a ser un intercambio lindo de esta época bien nos cantás algo más? si, claro aprovechemos ahora la conexión una chacarerita que se llama En Cuerpo y Arma entre la resignación un grito de alabanza sendero tan alejado de mi huella como una fan por envejar la luz de las estrellas sol será pues rezarte por un destino si en las manos del viñantero es donde nace el vino chacarera que no te nubla el sueño en cuerpo y alma sos creación del pueblo santiagueño ahora que mi voz es sombra que te labra de la tierra y el corazón florece la palabra ventaja de mezclarse entre el follaje y con el collullo cantar y mudar de ropa para encarnar en el milagro más profundo de unas manos que en su telar mueren hilando el mundo chacarera que no te nubla el sueño en cuerpo y alma sos creación del pueblo santiagueño muy bien estamos acá Rafael desactivamos el video para optimizar la conexión ahí vamos a abrir el video de vuelta genial dejalo sin video porque nos dimos cuenta que cortando nuestro video la conexión va más fluida te lo cortalo de nuevo me asustaron no, no te estábamos escuchando hermoso hermoso realmente y acá hablábamos Rafa yo te recuerdo pero no no recuerdo bien con qué grupo tenías acá en la época de la adolescencia de secundaria tenías alguna banda como era eso no recordamos ahora siempre la solista banda de ladrones podría haber tenido banda de música nunca tuve porque en ese momento hacía más cosas solistas y tocaba menos con otra gente pero más después cuando estuve sobre todo cuando estuve en Tandil empecé a juntarme con más músicos que al fin y al cabo bueno estuve desde los 17 años entonces ya hace 20 como que la etapa más musiquera fue sobre todo la segunda parte ¿no? en la primera parte casi no tocaba mucho escuchaba iba en ese momento a la romería a la cautiva esos lugares que había en Tandil donde se escuchaba muy buena música y medio que la hacía de oyente ¿cómo seguiste? yo me acuerdo que hubo en cierta vez esto debe quedar como una anécdota ¿no? en cierta vez que anduviste por un certamen de fiesta del ternero estabas ahí con la discusión famoso tema de los derechos ¿qué se registraba? ¿qué no se registraba? te querían dar por ganador no querías registrar el tema en Capif andaba ahí con la discusión fuerte con ese tema ¿qué pasó con todo eso? ¿cómo terminó esa vieja historia? no la historia terminó que no me dieron de ganador justamente por eso claro la discusión fue con Marcelo Sanjurjo mirá que loco que tenga tanta memoria para eso no no esa cosa selectiva no no te morís tengo que empezar a contar todo lo que recuerdo de todo el mundo la anécdota fue así digamos eso tuvo una ronda de clasificación que me acuerdo que fue en Gulliver y y tocamos tocó recuerdo Raúl Cordonier también toqué yo tocaron varios yo participé con un triunfo con un aire de triunfo este bueno que después lo puedo tocar se llama triunfo espera yo voy a cortar ahí cuando nos vuelva a escuchar fue el silencio espera vamos a hacer una cosa empezá de vuelta la anécdota te escuchamos hasta Raúl Cordonier corto el video nuestro para que no se corte nada más pero te seguimos escuchando bien bien este es más difícil ahora porque le habla un logo creo nomás pero decía que habían participado Raúl Cordonier y otra gente de alrededor porque era la subsede a Yacucho y bueno ahí clasifiqué y en realidad nadie me dijo nunca nada en ese momento y cuando estuvimos en el galpón que estaba la discusión del premio no me acuerdo si era que ganaba o que se le era segundo no viene el caso el punto es que Marcelo me dice no bueno no te podemos tener en cuenta porque el requisito indispensable era que estuviese registrado en Sadaí y bueno yo discutía con él no en relación al reglamento en su momento sino a la decisión que un artista puede tener frente a eso y con los derechos de autor yo sigo obteniendo hoy sigo teniendo la misma postura digamos yo puedo registrar si en propiedad intelectual que es otra cosa cualquier persona que fabrica un un elemento ya sea para para cebar mate estoy viendo un termo acá o una canción este registra en propiedad intelectual para que se reconozca que él es el autor de eso pero de ahí a que yo ceda los derechos a una asociación que me excede y que no tengo por qué hacerlo porque yo lo que quería era liberar los derechos de esa canción no privatizarlos esa era la discusión y él me impedía por eso no porque él me lo impediese sino porque el reglamento decía eso lo recuerdo fue una cosa muy interesante porque yo te digo lo recuerdo porque fue las primeras veces que empecé a escuchar otras posturas con respecto a cómo 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 dejar o no liberado o no esas cuestiones fue la primera vez que lo escuché al tema y por eso siempre lo recuerdo Rafa cómo va más íntimo pero cómo va la familia digamos cómo está conformada tu familia creo que tenés una hija o cómo cómo es porque algunas fotos vimos y nos han contado que también canta pero no sé si es así nos vamos a quedar con Amanda tiene seis años y Manuel tiene tres ¿no me escuchan ahí? sí creo que llegamos a ver repetimos por favor repetimos por favor por ahora decía que Amanda tiene seis años y Manuel tiene tres ah bien ¿salieron artistas también? son sí artistas cotidianos son por ahora todos los días hay un recital distinto o una actuación o un disfraz o lo que sea y vos Rafa ¿cómo comenzaste con la guitarra con escribir tu primera canción cómo fue tu primer bueno tomármelo esto que vos decías más en serio de la música comenzar comencé a los seis años más o menos primero por verlo a mi viejo este después porque empecé a hacer mis primeras armas con Julia Sarciat que vivía cerca de casa ahí sobre la avenida Colón y tenía clases los viernes me acuerdo a la mañana luego vino un tiempo también de aprendizaje con con Pocho Burgier que eran sesiones hermosísimas porque bueno todos deben conocer a Pocho que era un personaje maravilloso evanista carpintero gran jugador de pelota paleta yo iba los domingos a la tarde a la casa de Pocho y él estaba en ese momento trabajando con unos altares de iglesias jesuitas de creo que eran de misiones que estaban reconstruyendo junto con Benito con el carpintero Benito así que me pasaba varias tardes primero viéndolo trabajar con la gubia y en un momento él definía que que íbamos a tocar la guitarra y a tomar unos mates y me enseñaba cosas esas eran las clases de guitarra después más formalmente con Matías Fernández me acuerdo en Tandil también en la escuela en el conservatorio y en un momento no sé dije este voy a alguno le nace la necesidad de expresarse cosas de tratar de responderse preguntas y bueno así es empieza y luego cuatro años y sigue escribiendo bien aunque lástima que nos falle internet bien bueno te cuento que nosotros desde acá estamos advirtiendo claramente a a que está la familia obviamente y no te vamos a retener mucho más evidentemente este tenés que dedicarte a tus a tus deberes de padre así que nada solamente preguntarte solamente preguntarte hay una canción que creo que viene del Brasil una cosa así que yo pocas veces lo he escuchado cantar más lindo que a Rafa creo que se llama Romería también ¿no? ¿no te la acordás? romería pocas personas yo digo en castellano pocas personas las cantan mejor que Rafa esto también lo recuerdo ¿te acordás de los tonos? era imposible sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo yo soy de nudo de montura y gozar es la vida vivida igual so Mi padre campesino, mi madre soledad, yo jugué a Arriesquea. Arriesquea Llegado que viniese hasta aquí a pedir en romería un rezo a los desamparados. Como no sé rezar, solo quería dejar mi mirar, mi mirar, mi mirar. Soca, pira, pira, por la nosa, Señora de Aparecida Illumina mi de escura y funda al trance a mi vida Soca, pira, pira, por la nosa, Señora de Aparecida Illumina mi de escura y funda al trance a mi vida Es hermosa, es una canción muy, pero muy profunda Que particularmente la había escuchado siempre en portugués Creo que le dicen Virgen de la Cabeza, algo así ellos, ¿no? Claro, Nuestra Señora de Aparecida vendría a ser como la Virgen de Luján para los argentinos Es la Virgen Negra del Brasil Yo en realidad la conocí primero en español La cantaba Liliana Herrero, también la cantaba, creo que Pedro Aznar tenía alguna versión Más en la región, Pablo Olmedo hace una versión bellísima Y yo se la acabo de manguear al aire y realmente ha sido precioso Bueno, ya te hemos robado muchísimo más de lo que habitualmente dura la peña Te vamos a liberar, ¿no? Te vamos a agradecer muchísimo este contacto Y hay mucha gente que está muy contenta de verte por aquí Te extraña, dice Celestina Sí, sí, sí Y que te extrañan, qué sé yo Y saludos ¿Ustedes a ver a todos los viernes? ¿Perdón? ¿Todos los viernes de la peña? Todos los viernes intentamos dialogar con músicos Siempre, desde que arrancó la cuarentena De charlar los viernes con algún músico El noticiero está todos los días Pero los viernes siempre hacemos música Con gente de Ayacucho, que está en Ayacucho Cuando podemos arrimarnos a alguien de Ayacucho Que está en otro lugar, va por otro lado A veces hay folclore, a veces hay baile, bailanta, tango Un poco de cada cosa Los viernes vamos Y ahora te aprovechamos porque de más lejos Te preguntamos un montón más de cosas de tu vida Pero bueno, si no va por ahí Bueno, yo les agradezco mucho el contacto La verdad que Yo hace mucho tiempo que no tengo contacto directo Permanente con Ayacucho Obviamente con las familias, con los amigos Sí, pero hace dos años que me vine acá Y hace más años que no iba a Ayacucho Digamos, desde Tandil Salvo por trámites muy puntuales Así que sentirme cerca Y sentirme conectado de esta manera Para mí es bellísimo Tuvimos una experiencia linda la semana pasada Con mi viejo Que también tuvo alguna relación con Ayacucho En relación a un programa de la Universidad de Tandil Que bueno, nos viene al caso ahora Un documental que le filmaron Y hace... Y entonces eso fue también muy significativo ¿El de biografías, no? Lo que hace como veintipico de años Hizo Pablo Zubiaurria Ya se acuerdan con la biblioteca Que se llamaba El archivo de la palabra Bueno, una perspectiva muy parecida De rescatar recorridos anónimos Digamos, o de gente no notable Digamos, no benemérita De ninguna sociedad Claro Sí, sí Y ahí estaba Raúl Había sido el de ese capítulo Yo vi algo por ahí también De la conocida Pero bueno, fueron como dos semanas Entonces muy conectado Con aquella zona Y con ustedes Y con mis padres ahora Escuchar que el Vasco me saluda Que Cristina Que no sé quién más Bueno, bárbaro La verdad que a mí me han alegrado La figura molestia Y les agradezco mucho el contacto Gracias Un saludo Ahí está la niña Te seguimos pronto Te esperamos Te comprometemos que nos avises Claro, avisarás Cuando vaya a tu streaming Para poder Hacerlo, difundirlo Hacerlo conocer A la gente de Ayacucho Y seguramente Va a estar muy atenta Y muy gustosa De compartir tu arte ¿No? Me comprometo Sí, sin dudas Les aviso Y espero que todo esto pase Para que el streaming Sea solo una anécdota Y nos podamos juntar Allá En algún lugar Con tanta gente Amiga Y músicos Que están dando vueltas Para hacer algo En Ayacucho Muy bien Gracias Rafa Un abrazo Muy linda música Bueno, les agradezco de nuevo Y nos vemos la próxima Bueno, ahí estamos Terminamos Adiós Terminamos ahí La comunicación Entonces Sí, sí, sí Es lo que tiene A veces cuando grabamos La parte musical No se corta Pero no tiene Por otro lado Esta especie De virtud De magia De gusto del vivo Pero bueno No se corta